Además la pegada de Méndez le puede salvar en cualquier momento, un tiro libre, un tiro de esquina, etc. Es su jugador importante que se ha recubrado su nivel que está siendo considerado. Aquí viene J. Kis, que ya le han cargado de pegarle al balón. El centro, cabezazo, gol griego. Gol, que los griegos le dejaron cabecear de un solito a Cielis. El volante central se anticipó a la salida del arquero y los griegos, sin hacer mucho, están ganando 1-0. Un grueso error, cuesta creer que a un equipo, a una selección le marque un gol con una ingenuidad total. ¿Cómo se pueden perder las marcas en el área? Lo estábamos diciendo, cuidado, pero miren que es solo, ¿dónde está Frickson Heraso? No llega Chica, se confunden en las marcas, se viene Chica. Luis Fernando Saritamba y el que la saca otra vez es mi propio. Michael Arroyo fuera del área. Michael muy cortito, la saca Papadopoulis. La tiene Walter Ayubi. Michael Arroyo le pide a Edison. Última línea, Edison tiene que girar. Edison amagó, perfecto, bueno, ahí está, gol ecuatoriano. ¡No! ¡Qué hizo el edazo! ¡Qué jugada inmensa! ¡Reinzón Méndez! Pizó la pelota, movió la alfombra, se cayeron los griegos. Y entonces, se la puso en la cabeza. ¡Ofricson! Con gran decisión, el centrodor empata el partido. Hace rato largo que merecía. Estirar la selección ecuatoriana en Nueva York. ¡Ha sido bonito nuestro campeotas! ¡Y estamos uno a uno!